Como aquí lo polarizan todo, y aquel que no es liberal es godo quien salga a criticar hoy el circo que hay en La Habana con los guerrillos resulta que dizque un enemigo, dizque un enemigo de la paz hoy todo el que opine es un enemigo de este gobierno y de la paz y los de las bar unos angelitos y los tenemos que homenajear hoy nadie ya puede hablar de plazos, porque de pronto los estresamos ni hablar tampoco de los castigos que se merecen estos bandidos porque entonces somos enemigos, somos enemigos de la paz hoy todo el que opine es un enemigo de este gobierno y de la paz y los de las bar unos angelitos y los tenemos que homenajear hoy todo el que opine es un enemigo de este gobierno y de la paz y los de las bar unos angelitos y los tenemos que homenajear y los de las bar unos angelitos y los tenemos que homenajear y los de las bar unos angelitos y los tenemos que homenajear